Consigue monedas para FIFA Ultimate Team al mejor precio, FIFA UD Coin Store Hola amigos, ¿qué tal están? Acá estamos con un nuevo video y volvemos con más de FIFA 15 en esto que es Ultimate Team Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con las temporadas online avanzando hasta la primera Actualmente vamos en la quinta, vamos a jugar nuestro primer partido Llevamos un récord de 99 victorias el día de hoy, puede llegar a la 100, ¿será que llegamos a la victoria número 100? Bueno, eso ya lo veremos a continuación, aparte de eso que vamos a utilizar nuestro equipo de la Serie A Que ya hacía algún tiempo que yo no lo utilizaba, y pues este sería la plantilla titular Iría Hansik reemplazando a Paul Pogba, ya que este Hansik me salió en un sobre hace algunos días Pero yo aún no lo he utilizado, entonces lo vamos a poner el día de hoy Y se preguntarán ustedes, Sergio, ¿por qué tienes cartas de bronce en la plantilla? Bueno, las cartas de bronce supuestamente al bajarle la calificación a mi equipo Actualmente con las cartas de bronce quedaría en 79 Pues el Handicap me tendría que ayudar a ganar el partido, creo yo Y pues yo lo utilicé en el último partido que jugamos, hice lo mismo Coloqué aquí algunas cartas de bronce, jugué el partido con el equipo de la Bundesliga Y logramos una victoria, pues bastante complicada, pero la logramos Y yo creo que me ayudaron las cartas de bronce Pues eso creo yo, y si me dio el resultado lo vamos a utilizar también el día de hoy Ustedes tendrán su opinión, ¿será que sirve o será que no sirven las cartas para el Handicap? Bueno, lo otro, todavía queda Cristiano Ronaldo y Brahimovic aquí en el equipo de la semana Ya tuvimos suerte y nos salió un jugadorazo Que si no estoy mal es este, este man nos salió Sucsac, ahí está, Sucsac, ya tenemos dos jugadores Y pues el día de hoy vamos a abrir un par de sobre Ya que pues creo que para nuestro equipo de la plantilla de la Serie A Ya lo tenemos super chetado, no creo que necesitemos contratar a ningún otro jugador nuevo, ¿no? Vamos a renovar aquí el contrato a este man, le vamos aquí a aplicar consumible Konko es uno de los buenos laterales que hay contratado por un bajo precio No sé qué jugador podría colocar en esa posición para reemplazar a Konko Y que cumpla pues una buena función, amigos Ahí está, queda con 34 partidos más Hay algunos jugadores un poco cansados como pueden ser este Que es Ebra, ¿sí? Patrick Ebra Entonces lo vamos a sustituir y vamos a colocar a Asley Kuhl Jugador de la Roma Ahí está, todo correcto Entonces ya tenemos nuestro equipo al 100% Les comentaba que como está Cristiano Ronaldo y Ibrahimović Pues vamos a abrir un par de sobres Sí, vamos a abrir un par de sobres a ver si tenemos suerte Que pues como no vamos a contratar jugadores el día de hoy Ya que no sé qué jugador contratar Porque es que ya tengo el equipo super chetado Vamos a abrir esto de 7500, amigos Que si estamos de suerte viene Ronaldo y Ibrahimović Yo prefiero, no, yo prefiero sin duda a Ronaldo Es que Ronaldo es una máquina Ufa, amigos, y nos sale Alves El defensor central de la Liga de Portugal Sí, de Portugal Y miren, nos sale Gómez Ya estamos también completando para un equipo portugués Miren, dos jugadores portugueses Y nos sale el uniforme del Junior También el de Lanús Este Lanús me ha salido muchas veces Vamos a enviar todo al club Ahí está, le vamos a enviar todos los artículos al club No nos ha salido nada de destacar Y este le vamos a vender porque ya lo tenemos Y vamos a abrir otro, sí Vamos a abrir otro a ver si tenemos suerte Se viene aquí quien está A la van, ufa, amigos Que ahora sí viene Bueno, quiero a Marco Reus Es que lo puedo comprar Pero prefiero que me salgan un sobre Quiero a Marco Reus, amigo Ahí viene, me voy a Marco Reus Que sí, que no Y no sale nada Sí, señores Y este man es bueno Este man es bueno para nuestro equipo De la Barclays Vamos a mirar Estamos de suerte el día de hoy Le vamos aquí Listar el mercado de transferencias Le vamos a comparar precio Y está por el módico precio De 8000 monedas Bueno, pero me gusta Me gusta porque tenemos ya Navas Y Navas es un jugador muy rápido Aparte de eso tiene buen regate Nos va a servir para nuestro equipo También nos ha salido Fabiano Gibson Y vamos a mirar No, sin duda Aquí recuperamos lo del sobre Con Navas Ufa, amigos Estamos de buenas Enviamos todo al club Le damos que sí Y lo restante que está repetido Que sería la insignia del Real Social La vamos a vender Ahí está ¿Cuánto nos dan? Como 60 monedas nomás Bueno, muy poco Vamos a abrir otro Vamos a abrir otro No hay packs especial Bueno, acá hay un especial Pero es para Que nos salgan jugadores solo de plata Y no, la verdad Yo necesito Son jugadores de oro Para mi equipo Súper chetadísimo Aquí está Vamos con uno más 7500 monedas Ahí está Que rueda la carta Que se viene Que se... Bueno, necesitamos ahora quién Por lo menos Un Arjen Robben Con un Arjen Robben Me iría contento el día Bueno, no Y nos sale Joaquín Joaquín Y nos sale... No, este es un... Sobre si no traía nada Este man Corchia Lo tenemos repetido Le damos... Oh, tenemos aquí algo Del Manchester City Vamos a mirar qué es Es la insignia del Manchester City Actualmente estamos utilizando La bandera de la Selección Colombia Le vamos a enviar Todos los artículos restantes Al club Y este que es el de Corchia Lo vamos a vender Venta rápida 300 monedas por ese jugador Espero no... Pues las haya embarrado Vamos a abrir otro más Sí, vamos a abrir otro más Que hoy estamos de suerte Y que se viene Buen runy Para nuestro equipo de la Barclays Sí, señores Ese man que me eliminó En un torneo online Buen runy Oh, Walker Ese man es bueno Pero ya lo tenemos Me ha salido en un pack Anteriormente Tenemos otro uniforme acá También tenemos esto Que le sube 10 en atributos A los jugadores Bueno, vamos a mirar Este Walker Creo que es costoso Me imagino yo Y está en el mercado De transferencias Comparar precio 100 mil monedas 100 mil monedas Oh 11 mil No sabía que este man Valía tanto Dios mío Qué suerte La que termina 20 mil Vamos a ponerlo por 20 mil Qué suerte Ya tengo a Walker Dos veces Lo podemos vender Mira Y enviamos todo al club Que sí Y el que está repetido Este man Lo vamos a colocar En la lista de transferencias Ahí está Luego yo lo vendo Uf, amigos Qué suerte Enviar al club Ahí está Este man Le damos Venta rápida Sí, vender Los artículos Ahí está Le damos que sí Y bueno Hemos recuperado nuevamente Lo que hemos invertido Ahí está Tenemos suerte El día de hoy Yo quería jugar un partido Pero si hay que abrir sobre Los abrimos Ahí está A la va Amigos Que se viene Ronaldo Que se viene Ronaldo Míralo, míralo Ah, Gilmas Por favor No, me ha salido Oh, oh, oh Mil monedas Mil monedas Ahí está, amigos Que canjeamos las monedas Estamos de suerte O sea, lo que estamos invirtiendo Lo estamos recuperando Con jugadores Pues, regulares Y buenos Regulares y buenos Y este man Es de plata Puede valer algo Puede valer algo Vamos a mirar Jeokin Hun Mil monedas Bueno, mil monedas No está nada mal Le vamos a enviar todo al club Le damos que sí Y los artículos restantes Que sería este Gilmas No creo que valga mucho Es un turco Jolene Galatasaray Muy pocas personas Creo que lo compren Porque No pertenece a una liga Donde haya un buen jugador Oh, 55,000 400 Mira, este man Está borracho Ah, tal vez debe estar vendiendo monedas Me imagino yo Bueno, vamos a mirar Le damos aquí Colocarnos Le damos vender todo Ah, el estadio del Kim Fad Kim Fad Ahí está Ese estadio ya lo tenemos Bueno, vamos con el último Vamos con el último Que el último es el de la suerte Aquí viene Leo Messi Leo Messi Para nuestro equipo BBVA Tal vez Oh, Cristiano Penaldo Amigo Se viene Ronaldo Vamos Que sí Cristiano Que gira Que no Oh, Roma Que suerte Que suerte tan mala Nos han salido dos balones El Barazucca No, vamos a inviar todo el club Creo que no ha salido nada bueno El Adidas Barazucca Lo vamos a vender Por 15 moneditas No más No es mucho Y nos vamos con el partido Ahí está Le damos jugar Le damos temporadas online Primer partido por la quinta división Ufa, amigo Mire, aquí están nuestros partidos 27 victorias 2 empates 10 derrotas Hemos tenido bastantes derrotas Pero el día de hoy Va a cambiar esta historia Vamos a cambiar la historia del Newpy No más derrotas para el Newpy Vamos a mirar a quién hay que cambiar Patrick Ebrard está muy cansado Seguramente no lo ponga el día de hoy Vamos a poner a Bonucci Por si selecciona algún defensa En la delantera Dejamos listo Ibarbo Por si el partido se complica Y hay que ingresarlo Tal vez por el Pipa Porque Tevez es uno de los jugadores Que más me gusta Y Pogba no va a jugar el día de hoy Ese sería el equipo del día de hoy Sí, no vamos a hacer cambios Me gusta muchísimo aquí Cuadrado y el Charagui Por esas puntas Por eso no cambio la formación Le vamos a estar Buscar nuestro rival Y que se atengan a la víctima El día de hoy Ahí está, amigos Que hemos encontrado Nuestro rival Viene con el equipo Ay, Dios mío Tengo el uniforme Voy a jugar con el de Colombia Sí, vamos a jugar con el de Colombia Y nuestro rival es Brian Steven 186 Hincha del Millonarios Va a sufrir el día de hoy La furia del Newpy Y bueno, vamos a mirar Qué equipo trae él Uh, calificación de 84 Super chetado No trae muy buena química Viene con Marco Reus Por izquierda Por derecha Viene con... Bueno, no Más que todo Es un equipo De la Bundesliga Uno que otro jugador De la BBVA Como puede ser el portero Ter Stegen Y por izquierda Alba Jordi Alba Sí Ese jugador es muy rápido Tengo que tener mucho cuidado Por esa punta Tengo que jugar más Por la izquierda Que por la derecha Donde está Jordi Bueno, no pasa Uh, que viene con Robert Lewandowski Amigos Este partido No va a estar nada fácil No va a estar nada fácil Pero yo confío En el Handicap Yo confío en el Handicap Que me ayude el día de hoy Ahí está Estefan El Charawi Tómala tú tranquilo Le decimos aquí a Ashley Kuhl Ashley Kuhl Que juega por el medio Toma al toque Y se va el pipa Uh, que no Uh, toma la toque Jugamos atrás Mira, mira cómo arma el newbie Me gusta el día de hoy Estoy animado Eso es porque nos vamos a ir Con victoria Toma Estefan El Charawi Se fue El Charawi Ahí está amigos Que se comió la mague Uh, que me cierra Que me cierra Uh, que me la ganó Pisek Bastante rápido Ese Mario Gotser Es bastante bueno No es muy rápido Pero tiene Uh, que se me dice Que me la llevó Ashley Kuhl Oye, Ashley Kuhl Tiene como 90 de velocidad Y se dejó ganar de Gotser Gotser supuestamente corre como 70 Oh, que salimos de cabeza equipo Oh, que grande Sin duda Lo que es Mi central Cellini Y el otro que es Cáceres De los mejores Me gustan bastante Lo que es Cáceres Tiene muy buena velocidad Y Cellini Y Cellini va Arriba bien Y tiene fuerza Que es lo mejor de todo Ahí está amigos Que ganamos Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Falta contra mi jugador Ay, árbitro ¿Y qué estás pitando? Bueno, hay una falta inventada Comienza el handicap A correr en contra mía Seguramente va a ir a puerta Vamos a tener que saltar la barrera Ahí está Que saltan Uy, portero Anda Oye, ¿por dónde pasó esa pelota? Marco Roy Dios mío Vamos Quiero ver Bueno, no vimos la replay Pero quería ver por dónde había pasado Se confió Jandanovi Anteriormente nuestro portero era Gianluigi Buffoni Pero Tuvo malos partidos Y tuvo que ser reemplazado Creo que ya por su edad No rinde lo que rendía En épocas pasadas Ahí está amigos Que se viene el toque Ay, entregan mal Ojo con Robert Lewandowski Este man es una máquina Oh, tú tranquilo Dice Cellini Otzai Tú tranquilo Otra vez Tenemos que salir de acá Nos tienen encerrados Toma, que abrimos por derecha Ahí está Juan Gui Juan Guillermo Cuadrado Este man es una máquina Oh, que pisa freno Dos hombres a la marca Y le ganó Y la ganó Y la ganó Cuadrado Uy Que me la sacó Ufa amigos Que bien, que bien Tómala tú Ahí está Que le queda aquí en la Hansic Este man es el nuevo Este man es el nuevo Le va a pegar de distancia Oh, Hansic Que comienza a brillar En el equipo Un tiro un poco desviado Creo que donde hubiera ido Un poco más alto Y arriba el rincón Seguramente va a terminar En gol Esos tiros por lo general Son como para Vidal Que tiene buena pegada Ahí está Que vamos otra vez al ataque Jugamos con quien Con el Pipa Se fue el Pipa en fuerza Uy, que lo alcanzaron El Pipa Le pega Pégale, pégale amigo Uy, que se enrea Que se enrea el Pipa Muy bien Vamos a mirar Ahora va a tener cuidado A defender y a recuperar la pelota Ojo, ojo Tú tranquilo Dice Cuadrado Que no Que llega Conco Va al centro Salimos equipo Uy, que se queda Jandano y pegado Qué cerca Qué cerca De que nos metan el primero Que defiende bien mi rival Mira, mira cómo defiende Ya se cruzó El Pipa El Pipa Ay, Dios Creo que Ibarbo Ibarbo es el que nos va a servir Para ganar en velocidad Esos balones Segundo tiempo Se viene Ibarbo Ahí está amigos Que abrimos por aquí Que pisa freno Carlitos El Apache Juega al centro Y Hansi Que no se entiende Con Oh, oh, oh Ahí está Otra vez ¿Para quién? Ay, Cuadrado Me levantaron jueves Se fue Uy, que salva Que salva Muy bien Ganamos nuevamente Está bastante complicado Llegarle a mi rival Defiende bien Uy, tiene jugadores Muy buenos Se fue Se fue El Cholagüe El Cholagüe El Cholagüe Ay, que me la saca Ay, Dios mío Qué peligro Amigos Ese mal Le tengo un miedo Es un jugador Que creo que está Cerca de las Ciento y pico De mil monedas Ciento cincuenta Mil monedas Salimos equipo Uy, que sale Andanovi Se juega la vida Ahí Jordi Aguantamos Aguantamos Va al centro Para quien no Lewandowski Está tirado Por la derecha Por la izquierda Entonces no hay quien Cabecee en el equipo Me imagino yo No falta que llegue Por ahí uno pequeñito Y me meta el gol de cabeza Oh, oh Ya había salido Árbitro Sí, señores Minuto treinta Partido complicado Y toma Que vamos por el centro Ahí está Tú tranquilo Dice Vidal Me siento que podemos Ganar el partido de hoy Presiento que lo podemos Ganar Cuadrado Ganamos Sin duda Hay que Hay que meter Y barbo Nuestro jugador Chetado Nuestra arma letal En la delantera Y se va Me alcanzó Marco Reus No Se erró Oh Que le queda cuadrado Si se mete Si se mete Ay, no Muy buena la defensa Del equipo contrario La verdad O sea A Jordi no lo vas a poder ganar Sin duda En velocidad Y, y, y Que va el gol Oh Oh Me pega Uy Que salva el portero Va al centro Que no sale el balón Ahí está Oh El palo Pégale Oh Dios mío Que se ha salvado A mi rival Y se viene la contra Y se viene la contra Ojo, ojo Con el que corre Ojo con Robert Lewandowski Ojo con Robert Ya tenemos todo controlado Amigos Ya tenemos todo controlado Ya ven a los bomberos Oh, oh, oh Oh, tú tranquilo Dice Handa Handa no Ahí está Salida rápida El Newpi nuevamente Que partido nos tocan Balón que pega en el palo Cabezazo El pipa que se mueve Y se la pongo atrás Al Carlitos De la pacha Ay, no me entendió Ay, juez Y pita una falta Muy bien Minuto 38 Estos son los partidos Complicados Cuando mis rivales Son buenos Es que ya en la quinta división Los rivales son buenos Sin duda Y los equipos Contra los que me enfrento No son para nada malos Ahí está Son chetados Como el mío Salimos 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 No, 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 no Uy, que se come la mague Se lo comió Se lo llevó Se lo llevó al centro Cuadrado El pipa Uy Sí, señores Sí, Hansic Que pone el primero En un partido complicado Qué desbordes De cuadrado Qué jugada te inventa Hansic Intenta de cabeza Que le queda Calapache Que remata Y mira Hansic casi que la bota por fuera Pero al final termina metiéndose Algo muy parecido Pasó en un partido anteriormente Donde Salvio La bota por fuera Hansic No, falla Qué bien Buen partido Hace el día de hoy Hansic No lo había aprobado Como les digo Es su debut El día de hoy En el New P Antes en esa posición Está Paul Pogba Por supuesto Pogba creo que es un jugador Mucho más caro Pero Que no se come la mague Dice Adley Cool Tú tranquilo Que salimos tocando Adón dominado Hansic que abre nuevamente Cool que se tira al ataque Ahí está Tú tranquilo Que abrimos Toma la Hansic Y ya vio el pipa Que toque, toque Y le va a pegar el pipa No Qué jugada La del New P Amigos Y el pipa Que la bota Dios mío Eso debió haber terminado En gol O sea Un ataque Sorprendente New P Oh Qué grande Hansic Qué grande Hansic Está ganando todos los balones De cabeza Esteban el Chalagui Ay que me empuja Tú tranquilo Dice Hansic Este balón es mío Este balón es mío Se fue Hansic Ya lo vio el apache No, no, no Muy larga Muy larga la pelota Oh Que se confunde Claudio Bravo Lo tenemos nervioso Amigos Que suelta los balones Hasta ahí Suavecitos Toma Tú tranquilo Abrimos por aquí Juan Guigui Cuadrado Que pisa la pelota Oh Que pasa Muy bien Muy bien Buen partido El día de hoy Del New P Estamos evitando Que nuestro rival Llegue a rematar Llevamos ocho remates A puerta nosotros Mi rival solo uno Pero esto El fútbol es así Cualquier remate De mi rival Y toma Que te meten en gol Hay que mantener Lejos de mi portería Al rival Toma Tú tranquilo Tómala tú amigo Oh Que pasan derecho todos Oh 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 Que va el balón Sí señores Tú tranquilo Ese K Que grande Ese K Como me gusta Cáceres Ahí está amigos Yo siempre he escogido Muy bien los centrales O sea Siempre Lo que es Benatia Esos jugadores Siempre me han gustado Mira como toca Cuando vamos ganando Sin duda El New P Es otro equipo Le queda a Hansik Que ya metió uno Y engancha Y le pega En el palo Que partido De Hansik Amigos Que ha pegado En el palo De manera sorprendente Oh Oh Marco Reus Este man si es de peligro Este man si Oh Tú tranquilo Dice Oye Que grande Conco También Ahí por esa punta Se comienza A laguear el partido Ahí está Un poquito de lag No pasa nada Tú tranquilo Que cerramos aquí Vamos a mirar Ahí está Ahí está Que no Uff Minuto 51 Complicado Complicado Ay Que no podemos Que no podemos Que no podemos Dejarlo que se entre Uff Que grande Arturito Ve al ayudando en la defensa Toma Salía rápido Cuadrado Para el apache El apache Que engancha Y se fue ¿Quién? Se fue Juan Gui Juan Guillermo Cuadrado Que velocidad Que no me alcanza nadie Si se mete Se la pongo Si se mete Se la pongo Ah Muy bien Muy bien Cuadrado Ahí por esa punta El que aún no aparece Es el de la izquierda Este 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 No ha aparecido aún Pero es que He jugado mucho Por esta Oh Ojo Oh Oh Que me la hizo Oh Está solo ese man Salimos equipo No No Cáceres Todo tuyo Que velocidad la de Cáceres Ya ganó Cáceres Uy Que grande Ahí Cáceres Y Janda No Que peligro Ese Marco Roy Dios mío Conco Salimos Que grande Conco Que no le pega Uy Que grande Cáceres Nuevamente Cáceres Como cierras Esa pelota Y se fue Hansi El que arma en el medio campo Que grande Ahí se fue Cuadrado Ese es el apache Ese es el apache Está habilitado Árbitro Está habilitado Si señores Y el apache Que pone el segundo Que partido Que contragolpe Parecía que estuviera Fuera de lugar Pero el árbitro Dice que no Que corría En posición Habilitada Que buen pase Si no estimara El pase era de Hansi Mira como gana Tevez Que prende la moto Toma que le pego Y no había nada que hacer Para Bravo Que partido No jugamos Ojo con este man Oh Oh Que grande Que grande Oh me empuja Árbitro Ahí está Estefan Oh que saca el primero Y se fue Estefan Echa la agüe Otra centella Pisa la pelota No hay afán Toma Toma que abrimos ahí Tómala tu amigo Y ya lo vio Toma que se la pongo ¿Quién se mete? ¿Quién se mete? Uy Uy amigos Que ataque El del New P Ahora a controlar A Goze A A Tú tranquilo amigo Oh Que carajo Oh Que grande la defensa Oh Que bien Oye que bien estoy defendiendo Últimamente O sea es que ni me la creo yo Oh Oh Tómala 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 Ay que me la atraviesan el pie Ahí a Tevez Cuando se iba Se viene la pausa Por parte de mi rival Se vienen los cambios Yo también El Pipa aún no brilla Se va el Pipa Si señores Y el que se viene Es Víctor Ibarbo El hombre gol De la selección Colombia Lo ponemos por derecha Para que se entienda Con Juan Guillermo Cuadrado Y vamos a ver Cómo nos va Ahí está amigos Que se reanuda el partido Tenemos que hacer Que el balón se haga Para que se efectúen los cambios Oh Que se le va Que se le va Creo que mi rival Ya está desesperado Y está comenzando a jugarla Solo con Marco Reus Pues a ver si le hace La diferencia A ver si mete el gol Para apretar el partido Oh Que bien Cuadrado Cómo se desmarcó Y se mete Y se mete Uy Uy Que va Que va Que hay otro gol Que pasa que le metimos A Ibarbo Cómo se entienden Los colombianos Muy bien Ibarbo Empezó Pisando fuerte el área Y Cuadrado Uy 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 Ojo con quien Con Lewandowski Lewandowski Queda ahí nomás Hasta ahí llegó Ahí está Que cortamos equipo Ojo con Royce Cuadrado Ayuda en la defensa Mira cómo baja de rápido Mi equipo Me gusta Me gusta Cómo defendemos Y Cuadrado Es el que gana esa pelota Oh Qué grande Para mí que es el handicap Porque el equipo de mi rival Tiene 84 de valoración El mío tiene 79 Y sin duda cuando O sea yo he notado que Uy Qué Ay no ¿Por qué no se la pone a Tevez? Oh Qué falla Qué falla El defensa Hummels Está nervioso Uy Qué falla otra vez Ahí está el cambio Tú tranquilo Dice Estefan Ahí está Qué grande Estefan el chara Y tómala tú Otra vez El chara El balón es todo tuyo Comienza con la magia El chara Y se fue Uy Qué se lo comió Qué se lo comió Se mete Ibarbo Ibarbo Falla Le pega el apache Le queda cuadrado Va a buscar el penalti Que no Uy Penalti Sí señores Está buscando el penalti Juan Guillermo cuadrado Siente el empujón De Benatia Y es penalti Muy bien Ahí Juan Guillermo Mira mira Que pisa la pelota Se va a voltear Para ir por Por adentro Toma que la pisa Y el empujón Benatia causa penalti El partido a favor De el New Y qué partido Nos toca en el día de hoy Este equipo sin duda El de la serie Es uno de los que más me gusta Porque es con los que mejor me va No sé si es por la formación O por la calidad de jugadores Ahí está Arturito Vidal Que nunca falla Oh Esta vez falló Dios mío Cómo tapó eso Si iba para el rincón Bueno no pasa nada Excelente la atajada De Bravo Mira me la adivinó totalmente Muy bien Nuevamente Vidal dueño de la pelota Parada Va al segundo palo Va al segundo palo Uy Qué le quedó a Asley Kul Y le va a pegar Y que no Y que mentiras Y que por aquí tampoco Y que Ay muy mal El regate de Asley Kul Ojo Hansik Todo tuyo Mira Qué bien Hansik Me gusta bastante Hasta el momento La función que hace ahí En el medio campo A ese Hansik que yo tengo Le tuve que aplicar Una carta De cambio de posición Porque su posición habitual Es MCO Medocampista ofensivo Le he aplicado una de MC Para que juegue En En el medio campo Donde está Pogba Y aparte de eso Le he aplicado una carta Si no estoy mal Es de artista Bueno Una carta que le sube Al regate y al pase Para que pues Juegue mejor Ahí está Cuadradito Qué partido te haces amigo Ahí está Cuadrado Que saca gente Mira, mira, mira Y ya se fue Y ya se fue Conco Qué bien se entiende Y se la negué a Tevez Toma que te la saco atrás Y Barbo Y Barbo Caza goles Ahí en el área Que puede ser el descuento No podemos dejarlo Porque todavía hay tiempo Para que mi rival empate No podemos dejarlo Ahí está Tres defienden Y se equivoca mi rival Se equivoca mi rival Que de buenas estamos El día de hoy Pues de buenas No, es que estamos jugando De maravilla El día de hoy Oh, se fue Ibarbo Se fue Ibarbo 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 Dije que se fue Ahí está Que pase para Ibarbo Penalti Sí, señores Y esta vez Si no tienen que fallar Arturito Oye, qué sucio Venat Que lleva dos penaltis El día de hoy Sáquenle en roja Tienen que sacarle roja Míralo Ya la bajaba Ibarbo Y toma Que le entra con toda La travesa a la pierna Ibarbo cae Ahí está Sin duda Los dos Tiro Los dos Pues Faltas Fueron penaltis Claudio Bravo Que ya se atajó una Va por la segunda Que pensará mi rival Que va al centro Que sí Que no Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Va para allá Para allá Tómala Sí, señores Allá Nunca falla Arturito Vial Y el partido final Termina a 3 a 0 A favor del Newpy Qué buen partido El día de hoy Ahí está Muy poca hinchada De la selección Colombia Del Newpy Colombia Estamos de visitantes El día de hoy Y bueno Un partido que al principio Parecía complicado Lo define Hansik Y Arturito Bueno y los penaltis Y los penaltis Tú Que gana Vidal Oh 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 Que sale Janda Y lo bota por fuera Que Ese man Oh Tienen a Al hombre más rápido Del FIFA A ¿Cómo es que se llama? A Aubameyang Que no ha aparecido nada El día de hoy Ahí está Que mi rival Pues ha Abandonado No se quiere mover ahora Y seguramente Viene otro gol De la selección Colombia Otro gol De la selección Colombia Mi rival No se mueve Que sucio de su parte Ahí está Y no se lo quise meter No se lo quise meter Porque ya no está jugando Mirenlo Ahí está 5 minutos de reposición Bueno amigos Ya estamos llegando Al final del video Recuerden que si quieren Comprar monedas Para tener su equipo Super chetado Como el mío Aquí abajo en la descripción Van a encontrar el link También está el tutorial Y utilicen el código De descuento SGP Para que tengan el 5% De descuento En las monedas que compren Ahí está Para mi figura del partido Hansik Si señores Ese man Es una Máquina Vidal También hizo buen partido No sin duda Fue Hansik Carlitos Tevez No apareció mucho Que digamos Cuadrado También hizo buen partido Por la punta derecha Y los goles fueron De Vidal Tevez Y Hansik Ahí está Mira el tiro libre Empezando por fuera Y se confiaba Anda no Uf Cerquita Cerquita Vamos a mirar Quien fue la figura Hansik 8.6 Lo dicho Buen partido Primer partido Que juega con el New P Mira que se está ganando La titular Pues va La tiene complicada Y en la delantera Carlitos de la Pache Vamos a mirar Quien fue El mejor jugador Por el lado contrario Fue sin duda Bravo Que se atajó Un penalti Y el peor jugador Del partido Sin duda Se lo tienen que dar A Benatia 5.5 Philippe Oye es que mira El equipo que tenía Mi rival Godse Abumeyan Lewandowski Kiroi Benatia Humer Pizze Mejor dicho El mejor equipo Que se puede tener En la Bundes No Sin duda Le falta Arjen Robben Pero tiene muy buen equipo Ahí está Que nos dan 581 monedas Venimos Imparables En la quinta división Ahí está Primera victoria Tenemos que jugar 9 partidos más Tenemos que llegar A 16 puntos 19 para conseguir El título Y bueno amigos Aquí estamos llegando Al final del video Si quieren más de FIFA Ultimate Team Déjenme la caja Sus comentarios Dejen su me gusta Para más Y llegamos a 100 victorias 148 partidos Hemos jugado en total En el FIFA No son muchos Me imagino que hay personas Que ya Me gustaría saber eso Ustedes cuántos partidos Han jugado en el FIFA Yo llevo 148 Ustedes cuántos llevan Me gustaría saber Bueno amigos Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos